La organización de los Orellana Rengifum empieza a caer. Hablaron los colaboradores eficaces. Se encuentran detenidas nueve personas de las catorce. Una de ellas se encuentra en Panamá. Dos de ellas están en calidad de prófugos. Rodolfo Orellana Rengifum es el único que logró someter bajo su dinero a un juez supremo. Al jefe de la institución que santifica la propiedad inmueble en el Perú. O a un distrito judicial completo. Todo desde el búnker San Isidrín. Estamos hablando en síntesis de la organización criminal más grande que se ha gestado en la historia del Perú después de la organización criminal de Vladimir Montesinos Torres. Orellana para sí se reconoce más grande que Montesinos Torres, pues no sometió a un Estado, sino creó un paralelo a él. Desde abajo. El CBCO de la Universidad de Lima fue una de las más caras y religiosas. Tenía que hacer taxi durante seis años para poder pagar mi carrera. Soy un buen abogado. La historia de Orellana Rengifum no está acabada. Solo ha caído una parte policial ilegal. El gran proyecto de Orellana incluía tener poder político, económico, social y mediático. Para eso, Orellana tenía que convertirse en el gran captador o reclutador de malos del Perú. Este es el lapidario informe policial en que se basan las capturas. A la letra, sentencia. Ludit y Rodolfo Orellana Rengifum pagaban a magistrados, policías, notarios, árbitros, entre otros, con la finalidad de ganar sus casos. Habiendo pagado a diversos funcionarios públicos consignados en sus registros contables internos de la organización criminal como Pago a Terceros. Pago a Terceros ascendió un promedio de 50 mil dólares americanos diarios. De 50 mil dólares americanos diarios. El 18 de diciembre del año pasado, de acuerdo al informe, el colaborador en el gas 010, entregó los registros contables en Excel de los pagos provenientes de la plata sucia de Rodolfo Orellana. Este es el registro del ex juez supremo preso, Robinson González. González trabajó para Orellana luego de salir del poder judicial. Y cobraba 5 mil dólares mensuales que le pagaba esta mujer, Miriam Valcarce, la llamada cajera, cuando el búnker era el búnker. Sin embargo, por orden de Orellana, el doctor O-02, Robinson González, recibía 10 mil dólares cuando era supremo. Recibía 10 mil dólares más cada cierto tiempo y en octubre de 2012 recibió 25 mil dólares para el famoso Pago a Terceros, que debía hacerse en Nucayali. ¿Cuántos más Robinson González Campos hay? La Ocma no ha hecho nada. Si hablamos de Robinson en el mundo orellanesco, tenemos que hablar ineludiblemente de Blanca Paredes Córdoba, otra capturada. Abogados, no somos delincuentes. Robinson González Campos. Ella presenta a Robinson a Rodolfo Orellana. Primero Blanca fue amigo de Robinson, porque fue amigo de Rodríguez Medrano, porque fue amiga del mundo del montesinismo. Blanca Paredes Córdoba, media hermana de Giovanni Paredes, se hizo orellanesca hasta los huesos para destruirlo. Paredes cobraba 5 mil dólares mensuales y también recibía dinero sucio, de acuerdo al informe, para coimear, para trámites judiciales. Pero lo que más dinero le dio de Orellana fue la apropiación de la llamada Plaza de Toros Arenas de Lima, que se peleaba con Giovanni. Según el registro, Orellana le dio 120 mil dólares por ese terreno. Luego, la Plaza de Toros Arenas de Lima pasó a otro orellanesco amigo, sin polvo ni paja aún. Vicente Díaz Arce, este señor. Orellana, porque el tetaferro de Orellana es Vicente Díaz Arce. Más indignante todavía es el caso de Pedro Guzmán Molino. El llamado registrador favorito de Orellana en la Sunar, funcionario que recibía 30 mil soles, de acuerdo a los registros del CEN, por trámites registrales varios, o 16 mil dólares, por orden de la doctora O02, slash B, es decir, por orden de Ludit Orellana Rengif. Peor aún, es el caso de Pocho Alarcón. ¿Quiénes son esos señores que están ahí? Señores, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen ahí arriba? Ahora preso, quien tiene pago a terceros o pagos para coimas, por varios casos, en soles y dólares, y también tiene miles de dólares sucios, asignados por orden de Orellana Rengif. Los documentos también registran un pago que hace Daniel Ramsey, ex asesor del fiscal Peláez Bardales, al estudio Orellana, y, de acuerdo al colaborador Cero Empiez, una entrega de 20 mil dólares, por indicación de Rodolfo Orellana, al exfiscal Mateo Castañeda. Mateo Castañeda es el polémico fiscal que, por ejemplo, archivó la investigación por lavado a Nildín Heredia en 2007. El informe lo señala como el enlace que pagó miles de dólares a un fiscal que investigaba Orellana. Ha sido penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú, los registros públicos, el Congreso de la República y los gobiernos regionales y locales, las aduanas, sindecopi, notarías, colegios de abogados de Lima. Hace cuatro años, Panorama fue el primer medio que presentó a la red Orellana, tal como era una organización para torcer la ley. Orellana y Presto movió sus muestras para investigarnos y difamarnos. Eso también está en su contabilidad en Excel. Pago a cuenta por documentación, caso Rosana Cueva, 540 soles, Jorge Reyes Matos. Jorge Reyes Matos es este señor, coronel en retiro de la Policía Nacional, promoción de Benedicto Jiménez, encargado de infiltrar a todos los estamentos de la policía donde Orellana tenía problemas y pagar en soles y dólares decenas de coimas, es decir, pagos a terceros. Pago a tercero, general, tema, lavado doctor Rodolfo Orellana, 19.040 soles. El coronel en retiro Reyes Matos, policía podrido, que en su registro de Excel pagó por todos los casos que denunció hace cuatro años, Panorama contra la Fundación por los Niños del Perú. Pago a tercero, fundación, 43 Fiscalía Provincial Penal de Lima, 2.000 dólares. Contra la procuradora, Príncipe Trujillo. Pago a terceros, inspector, tema, príncipe, 2.720 soles. Reyes Matos pagaba hasta por copia de denuncias de temas que sacábamos. Doctor Rodolfo Orellana, es usted un desgraciado. Pago a terceros, caso, restaurante Angélica. Doctor Rodolfo Orellana, es usted un desgraciado. Caso, restaurante Angélica, 2.700 soles. Pago a terceros, copia documentos. Caso, pasos, 300 dólares. En todos los casos denunciados por Panorama, Orellana había metido su plata sucia. Estamos hablando de más o menos un millón y medio de dólares. Pago a terceros, Galería Santa Lucía, segunda Fiscalía Penal Provincial de Lima, 6.725 soles. Y eso que Reyes Matos era solo un operativo. ¿Cuánto habrían recibido políticos que ahora siguen vivitos y coleando? O peces gordos que aún no se conocen.